Félix Déjalo, ya estás aquí Muéstrame tu cuerpo Si no mientes, mientes a ti Deja de engañarte Si se ve que no eres por mí Vamos a calentar la situación Mi habitación Se prende si tú no estás aquí Sabes que también muero por ti Me mata tu cuerpo, tu pelo, tu boca, tu cara Me mata cuando me lo ves No sé por qué te asustas así Si yo también siento por ti Demóstrame más de lo que estás diciendo Hoy me escucho el corazón Hoy voy a buscarte Te quiero llevar conmigo a otra dimensión Y si te enamoras más Hoy me escucho el corazón Hoy me quiero llevarte Te voy a buscar conmigo a otra dimensión Te voy a buscar conmigo a otra dimensión Gracias por ver el video.